Nos vamos al famoso monumento del Cristo de la Galera, muy visitado y lugar inevitable para los turistas. Nuestra simpática Lady conversó con el director del turismo del municipio, el amigo Jesús Sánchez. Y luego de estar en la avenida Domingo Alberto Rangel, nosotros caminamos un poco hasta llegar al monumento natural Meseta de la Galera Cristo Rey, pero vamos a hablar justamente con Jesús Sánchez, el director de turismo del estado Mérida, específicamente del municipio Tobar. Bienvenido a Turismo en Potencia. Ok, bueno, ladies, agradecerte. Saludamos a todo el país a través de este importante programa como lo es Turismo en Potencia. Bueno, nuestro municipio está enclavado en el eje Mocotíes del estado bolivariano de Mérida, nuestro municipio Tobar, un municipio, bueno, de 154 kilómetros cuadrados. ¿Qué recomienda a las personas que están viéndonos en este momento? Tenemos muchísimos atractivos turísticos, escenarios naturales hermosísimos. Tobar hoy día, bueno, se ha convertido en un ícono, en una referencia turística, porque, bueno, contamos con un sistema lagunar conformado por seis lagunas. Tenemos la tirolesa, una tirolesa, bueno, que atraviesa todo ese imponente y hermoso escenario natural como es Laguna Blanca. Tenemos botes a pedal, paseo a caballo, tenemos bohío, ofrecemos hospedaje en la posada a la montaña, servicio de restaurante. Las ferias, bueno, se caracterizan por muchísimos eventos populares, eventos, bueno, propios de nuestra región, que son completamente gratuitos, donde nuestro pueblo sale, se divierte, disfruta, se recrea en familia, en lo individual, en pareja. Tobar es un pueblo taurino por excelencia. La primera corrida de toros que se realizó en nuestro municipio se realizó en el año 1853. También, bueno, importante resaltar que Tobar es un municipio por excelencia de mujeres bellas, hermosas, lindas, preciosas y muy bonitas. Muchas gracias, Jesús. Yo sé que si alguien nos está viendo en este momento, sabemos que ya su cara le va a ser muy familiar. Si viene un poquito perdido, lo busquen a usted en el despacho de turismo. Y bueno, estará guiando a esas personas de toda Venezuela que quieran venir a conocer un poco más del gentilicio de ustedes, que siempre nos atienden tan cordialmente. Y bueno, las opciones son múltiples de todo tipo, culturales, deportes extremos, compartir en familia. Entonces, la invitación está hecha, así que regresen pronto y vuelvan y vengan y conozcan más de nuestra hermosa Venezuela. Y te quiero Tobar. Después de conocer el Cristo de la Galera y orientarnos de todos los atractivos turísticos que posee este bello municipio, curiosamente nos dirigimos al cementerio municipal, a conocer la tumba de Guillermina Morales, pues de acuerdo a muchos testimonios, es la milagrosa de los tobareños y de quienes la visitan. Cuentan sus creyentes que fue una mujer samaritana, ayudaba a todo el que podía y que sus ojos reflejaban la bondad que la caracterizaba. Guillermina ha realizado innumerables milagros. Todas estas placas lo comprueban. Sus creyentes siempre están pendientes de su lugar de descanso. Y quienes se inspiren en su celestial poder, deben venir y ofrecerle una carterita de bebida típica, o michiandino, y drenarlo a través de un tubo que va directo a su ataúd. Sí, es así como les explico. Todas estas placas de agradecimiento justifican su obra milagrosa, y Guillermina sigue estando en el corazón de los tobareños y sus creyentes en todas partes. Terminamos nuestro recorrido en esta edición de Turismo en Potencia en Copas Café, un lugar de tranquilidad para el compartir de un rico café o cócteles típicos de Tobar. Estoy en compañía de Víctor Maldonado, conocido como Dingo. Todo el mundo lo conoce con ese nombre porque él tiene una trayectoria un poco larga en cuanto a ese tema, pero ya vamos a hablar un poco. Bienvenido a Turismo en Potencia. Gracias, corazón. ¿Cómo estás? Muy contento de recibirles acá en nuestro local. Y lo más importante, en prueba del turismo nacional, que tanto lo necesitamos. Esta ventana para que Venezuela conozca todo lo que tenemos los venezolanos y lo mejor de nosotros como país, y como un país es su gente, mejor trabajar todos los días por una mejor Venezuela. ¿Qué encontramos acá en Copas Café? Bueno, mire, nosotros somos la primera casa de cerveza artesanal y copterería de autor artesanal de Tobar. Y la intención es que el cliente entre y se consiga un sitio relajado, música a un volumen moderado, un sitio para conversar, para reunirse entre amigos. De eso que llaman predespacho. Eso es muy importante porque a veces la idea cuando salimos en la noche es compartir, conversar, hablar, y a veces muchos espacios nocturnos pues no nos ofrecen esa posibilidad. Justamente es importante resaltar. Exacto, aquello de calentar motores, de salir temprano. También tenemos clientela que no le gusta la coctelería, pero prefieren un café. Y le ofrecemos también diferentes opciones, tortas, brownie, helado artesanal fabricado acá mismo. También nuestras frutas, nuestros ingredientes son 100% de la zona. Fresa, parchita, piña, durazno, limón, todo es acá de la zona y todo hecho con mucho cariño. ¿Qué horarios están abiertos? ¿Qué días? ¿Dónde los pueden ubicar exactamente a las personas? Bien, nosotros estamos ubicados acá en la Carrera 3, en el centro de Tobar. Estamos a media cuadra de la Plaza Bolívar. Estamos frente al comando de la policía, al lado del Colegio de Abogados, Centro Comercial Éxitos Mall. Al final del pasillo plantabas a local 6. ¿Todos los días? Sí, aperturamos de martes a sábado de 3 de la tarde a 12 de la noche. Nosotros vamos a seguir avanzando y conociendo un poco más de este hermoso estado. Leidy, muchas gracias corazón. Mi cuenta en Instagram dice que me quieras seguir, arroba Dingo Master Mix. A su orden, señores, la Ruta del Sur, Santa Cruz de Mora, Tobar, Bailadores. Vengan y visítenla. Conozcan Venezuela porque nuestro país tiene lo mejor para ofrecer. Así es. Gracias. Muchísimas gracias. Nos despedimos de esta primera entrega de nuestra visita a Tobar. Los invitamos a nuestra próxima edición, pues les aseguramos será también muy emocionante. Turismo, para vivir y contar. En el restaurante de El... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.